en español y yo ya no estoy en Miami, estoy en Bogotá y hago mi pequeño programa aquí en NTN y competimos, porque en CNN nos miran y en CNN saben que NTN ha salido al ring a dar pelea. Así es que Cintia está en Atlanta y yo estoy acá y estamos en una competencia, pero una competencia amigable. Yo le deseo lo mejor en Atlanta y yo estoy feliz aquí en Bogotá y veremos quién prevalece. Pero mucha suerte a ella en su tarea como presidenta de CNN en español y esto es NTN en español y en todos los idiomas. Bueno, en Chile hay nuevo presidente o presidente de derecha, mal que le pese a nuestro amigo Chávez, Sebastián Piñera, y su índice de aprobación ha subido a 52%. A menos de un mes de haber asumido el cargo como presidente del país, Sebastián Piñera ya cuenta con un 52% de aprobación entre los chilenos y un rechazo del 18%. Según una encuesta llevada a cabo entre 1.130 personas entre el 13 y el 27 de marzo, la aprobación de Piñera es muy similar al 53% que registró la expresidenta Michelle Bachelet cuando llegó a la presidencia en marzo de 2006. Bien, bien. Y los chilenos en general aprueban la conducta de Piñera después del terremoto. El estudio reveló una aprobación del 70% en la forma en que el gobierno ayuda a las víctimas del terremoto y de un 65% en la manera como enfrenta las tareas de reconstrucción. Bueno, suerte a Piñera. Alguna gente me ha preguntado, ¿por qué no renovaste con la cadena de Miami? Si estabas tan feliz allá, ¿por qué te viniste a vivir a Bogotá a NTN? Por dos razones. La primera porque hice una exigencia que fue considerada desmesurada en Miami. Yo pedí que durante el programa de televisión debajo de la mesa hubiera dos enanas haciéndome la pedicure. Y me lo negaron. Me dijeron, ya eso es un capricho de divo, ¿qué te crees que eres Ricky Martin? Y la segunda que a mí me parecía que NTN era una gran cadena y me sigue apareciendo. Y siempre me he sentido a gusto en Bogotá. Así que bueno, si me hubieran dado a las enanas con la pedicure me hubiera quedado en Miami. Piñera es considerado por el 79% de los chilenos como un presidente activo. Según la muestra, el 83% de los chilenos asegura que Piñera es activo y enérgico, y el 79% de los encuestados insiste en que cuenta con una alta capacidad para solucionar los problemas del país. En mi país, el 83% de los peruanos considera que yo soy pasivo y enérgico. El senador Carlos Sominami, padre adoptivo de Marco Enrique Sominami, que quedó tercero en las elecciones con un muy respetable 20%, senador socialista, naturalmente no lo quiere a Piñera y entonces no ahorra críticas al presidente Sebastián Piñera. He escuchado muchas veces al presidente Piñera decir que él se preparó 20 años para gobernar Chile, pero la verdad es que yo le diría que estos 20 años de preparación para gobernar no se han notado. Bueno, es lógico, ¿no? Él es de oposición y es de oposición de izquierda más o menos recalcitrante y entonces no le he dado ni siquiera un tiempito a Piñera para que haga su trabajo y ya está machacándolo. Pero son las reglas del juego, la oposición critica al gobierno. Al punto que, y ya esta es una crítica que me parece un poco frívola y pintoresca, algunos voceros de la oposición contra Piñera han impugnado que haya muchos ministros y ministras de pelo rubio y entonces este señor que defiende a Piñera dice pues que ese no parece ser un argumento consistente, ¿no? El Timonel de Renovación Nacional calificó de frívolos este y otros cuestionamientos como la alusión dominami al pelo rubio de varios ministros. Verdaderamente no sabía que esto del color del pelo descalificara a nadie para ejercer un cargo público. Doña Michelle Bachelet en particular debe estar incómoda con esto porque yo la veo y la sigo viendo rubia. Claro, en fin, la gente puede tener el pelo del color que quiera, ¿no? Yo supongo que la señora Bachelet es rubia con ayuda del tinte. Pero eso no me parece reprobable en modo alguno. Hay muchos hombres que se pintan el pelo. Hay muchos señores canosos que ocultan, escamotean sus canas pintándose el pelo de un negro a sabache. Hay hasta presidentes, y no voy a decir nombres, que se pintan el pelo. Así que cada uno hace con su pelo lo que mejor le parece, ¿no? En cuanto a que haya o no rubios auténticamente rubios o rubios al pomo, rubios teñidos, es completamente irrelevante. Lo importante no es el color del cabello, sino las ideas que uno tiene, si acaso tiene alguna. Ahora, al señor Piñera, presidente de Chile, le habían exigido cada vez, en términos más crispados, que vendiera sus acciones en LAN. Parece que por fin las ha vendido ya, y ha cobrado más o menos 500 o 600 millones de dólares. La espera terminó. Tras días de emplazamientos desde la concertación y también desde la UDI, para que el presidente Piñera concretara la venta de sus acciones sobre el 11,33% de LAN, se anunció el acuerdo de compra de un 8% de la compañía mediante la adquisición de la Sociedad de Inversiones Action por parte del grupo Betia en unos 400 millones de dólares. Previamente, el 3,33% restante será rematado este jueves en la bolsa. ¿Y quién es el grupo Betia? Habría que investigar. ¿Quiénes están en el grupo Betia? Porque yo soy suspicaz, no serán amigos testaferros de Sebastián, no crean que el grupo Betia es Bailey y su tía, ya quisiera yo que mi tía y yo tuviéramos el 8% de las acciones de LAN. Yo debería tener acciones en LAN porque viajo todos los fines de semana entre Bogotá y Lima en LAN y muy cómodamente y muy bien atendido y con un servicio muy esmerado. Ninguna queja por mi parte. Las tarifas suben y suben, pero es la vida, ¿no? Bueno, hay opiniones divididas sobre si el señor Piñera, una vez vendidas sus acciones de LAN, ha pagado o no ha pagado impuestos. Sus detractores lo acusan de evadir impuestos. Su ministro dice que ha pagado 100 millones de dólares en impuestos solo por esa venta de acciones. Yo me alegro que el presidente haya cumplido el compromiso. Y esto es lo que vale, esto es lo que importa. Efectivamente se desprendió el proceso del porcentaje que faltaba y tengo entendido que mañana queda culminado. Esperó el mejor momento en cuanto pudiese vender las acciones sin pagar impuestos. Y ojalá hubiese pagado impuestos porque esa plata harta que habría servido, estamos hablando de harto, millones de dólares. Esto arrevestiría las características de ilusión en el ámbito tributario. Y eso, lógicamente, tratándose de una autoridad del Estado, es objeto de la formación de una comisión investigadora. Esta operación ha significado para la familia Piñera el pago de impuestos por más de 100 millones de dólares. 55 mil millones de pesos, es decir, virtualmente dos teletones como las que tuvimos hace algunos días. coño, 100 millones de dólares en impuestos. Yo pago mis impuestos en Estados Unidos, porque soy ciudadano norteamericano, y en Perú, porque soy súbdito de la monarquía peruana. Pero nunca he pagado 100 millones de dólares en impuestos. Nunca he visto 100 millones de dólares. Nunca he visto un millón de dólares. No sé lo que es eso. Para mí eso es una fantasía, es una quimera. Increíble la plata que maneja esta gente, ¿no? Lo bueno de que Piñera sea tan rico es que uno va a tener que robar, pues, ¿no? O sea, va a ser honrado, no por virtuoso, sino porque ya tiene una fortuna acojonante. La cosa es que a la hora de ponerse una chaqueta o campera o casaca o suéter no acierta con el color y parece que Rafael Pardo le ha prestado la camperita a Sebastián. Es verdad que podemos avanzar cada uno por su cuenta, pero créanme que así vamos a andar más lentos y vamos a llegar menos lejos. Yo le aconsejo que no se ponga esa campera colorada que trae aquí, por lo menos en Colombia, malos augurios, ¿no? No es un color popular aquí, aquí en Colombia. No, 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 no. Y Sebastián Piñera en una toma que no lo favorece porque la toma es como de abajo para arriba y tiene como una cara de... como si hubiera envejecido súbitamente. Dice que los militares van a trabajar mucho para ayudar a los damnificados del terremoto. ¿Saque a los militares? ¿Lo van a retirar a los militares? No. No. Porque hemos llegado a un acuerdo con nuestras Fuerzas Armadas para que su rol por esta tragedia no sea solo durante la emergencia, sino que se extienda durante todo el periodo de reconstrucción. Yo creo que tienen que reconstruir también la cara de Sebastián. Yo le recomiendo a Sebastián...